Así que hermanos, abra su Biblia, vamos a hablar unos minutos acerca de algo muy bueno, toda la Biblia es buena, amén, gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 4, vamos a estar leyendo tres versos. A partir del verso 14, gloria al Señor, que sabe que la Biblia no se lee en el que, por tanto, teniendo un gran suficientemente en el que, la Biblia no se lee en el que, así es, la Biblia se lee pausadamente, detenidamente, en comunión, con respeto, en posición de Él. De que, de que ella nos hable, amén, gloria a Dios, cuantos no lo tienen. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, yo sí me goceo con esta, por si no vino. Jesús, el Hijo de Dios, para que no haya duda, el escritor especifica quien traspasó los cielos, ay Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Usted sabe lo que, usted sabe lo que es retener? ¿Ah? Porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque alguien puede decir, ah, por entonces Jesús unió a una mujer que pasó por ahí y pecó, no, dice la palabra, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, para hallar gracia en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos de lucha, de dificultad, en el momento oportuno, hallar socorro. Amén. Dios prospere su palabra en cada uno de nosotros. Siéntese, por favor. Yo voy a volver a darle lectura al verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. La primera oración me fascina porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. razones, razones por las cuales no lo tenemos. Pero, cualquiera que lee este verso, el 15, rápidamente, sin meditar, lo que van a creer es que esto es algo negativo. Lo que la Biblia está hablando aquí es que no existe, no hay. Por ejemplo, podemos encontrar muchos, ¿por qué? Por ejemplo, hubo una familia que no vino hoy, me llamaron, que me dijo, pastora, no voy a poder ir hoy a la iglesia, porque el por qué era explicándome el motivo por el cual no iba a venir a la iglesia. Entonces, yo, como mi deber, me dije que el tiempo de venir a la iglesia era el tiempo de Dios. Amén. Y que el tiempo de Dios no se negocia ni por nada, ni por nada en la vida. Amén. Amén. Y que el tiempo de Dios no se negocia. Amén. Mucho menos el tiempo de Dios, ni con verano, ni con invierno, ni con primavera, el tiempo de Dios es de Dios. Pero hubo un por qué, podemos preguntar, puede haber un por qué, una pregunta, pero aquí el escritor de Hebreos no está haciendo un por qué en preguntas, no está preguntando por qué no tenemos. Él está enfáticamente hablando, diciendo que no tenemos, pero miren, no es una negación, en cambio es una afirmación. Y si la Biblia dice que no tenemos, no tenemos, y punto, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda comparecer de nuestras debilidades. Que no se pueda comparecer de la forma en que nosotros somos. Ahora, no es que Dios nos da palmaditas cuando pecamos. Jamás, es cuando los niños eran pequeños, yo me recuerdo mi primer sobrino, lo primero que dijo fue, viene agua. Y en verdad venía agua, y cuando nosotros escuchamos, a ese sobrino decir, viene agua, mire, uy, nos volvimos locas, mi hermana, y yo, ay, mira, lo metido que venía agua, uh, mi hermana lo cargaba, lo tiraba para arriba, ay, mi beso, ¿por qué? Eso fue lo primero que dijo, viene agua, Dios no nos da palmadita cuando pecamos, no es eso lo que dice el libro de Hebreos, porque podemos decir, bueno, si no existe un sumo sacerdote que no se pueda comparecer de mil debilidades, Entonces, lo que la Biblia le está diciendo es que Jesucristo se compadece de mis pecados, vale usted a creer que es eso, y pequeños deliberadamente, porque él se compadece, no es eso lo que dice la palabra de Dios, Dios no admite pecado. Y el cristiano que peca voluntariamente, porque caer en una tentación es una cosa, y pecar voluntariamente es otra, oiga el nombre, tentación. Yo, 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 un día le decía algo, pastor, de un hombre que se llamaba Judá, eso se encuentra en el libro de Génesis, que se encontró con una mujer, y se enamoró de ella, y entraron en acuerdos, y él le dijo, ¿y cuánto tengo que pagarte para estar contigo? Y ella le dijo, bueno, dame lo mejor de ti, dame tu adivio, dame tu sello, dame tu autoridad, dame lo que eres, dame lo que te identifica. Y ella se unió, el cristiano no puede pecado, voluntariamente, ni deliberadamente, porque si bien el Señor nos encuentra en nuestros pecados y delitos, nos vamos a quedar, lamentablemente, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Pero no obstante a esto, tenemos un sumo sacerdote, que pueda limpiar nuestros pecados, que puede hacernos libre de la pena del pecado, por medio de su sangre, de su muerte, en la cruz del Calvario. El sacerdote, el sacerdote, el sacerdote de la antigüedad, los sacerdotes eran puestos para que se comparecieran del oferente, del pecador. No para que rechazaran del pueblo, no para que rechazaran del pueblo por sus pecados, sino que cuando alguien pecaba y llevaban la ofrenda al templo, ese sacerdote no podía rechazar a ese oferente, a ese pecador. No podía menospreciarlo, tenía que oficiar el culto, la ofrenda ante Dios. La Biblia dice en el mismo libro de los hebreos, que los sacerdotes, siendo muchos, no pudieron permanecer a causa de la muerte, porque ellos ofrecían el sacrificio de los pecados del pueblo, pero ellos eran pecadores también, y no pudieron seguir, permanecer, eran transitorios por el mundo, porque ellos morían, terminaban, eran hombres sujetos a la muerte como nosotros. Eran muchos, eran muchos, pero no pudieron permanecer, pero la palabra de Dios dice que hubo un sumo sacerdote que este sí permaneció para siempre, y que ese sumo sacerdote, traspasó los cielos, amén, traspasó los cielos, son tres cielos, la cámara del cielo que nosotros vemos, que nuestros ojos alcanzan a ver, después de ese hay otro cielo donde el diablo opera, donde están las huestes de las tinieblas, pero el tercer cielo donde está y habita Dios, y Jesús hizo así, traspasó el cielo del diablo, el cielo del hombre, y llegó al trono de la gracia de Dios. El Señor, la vida dice que cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, que habían algunos de sus discípulos, le vieron ir, subir, y se quedaron pasmados mirando, y dijo, oh, se fue, se fue, se fue, se fue, y un baño bajó, así como le han visto ir, le verán otra vez la iglesia, porque se fue, traspasó los cielos, pero así mismo el cielo tendrá que abrirse como un baño, y dejarlo pasar nuevamente, aleluya, este es el sumo sacerdote que tiene la iglesia, a veces el diablo nos acusa, cuando cometemos un pecado, cuando cometemos una falta, y fue el cristiano, se recuerda que en el caso de Josué, que el diablo le dijo, mira, un sacerdote, y mira como está vestido, de ropa sucia, asquerosa, y Dios le dijo, esta es una brasa que yo saqué del fuego, eso no te pertenece a ti, se quedaron, amén, y a veces estamos orando, y el diablo comienza a decirnos, lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace cinco años, la mentira que hablaste hoy, claro que, no, 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 no vamos a, ah, ah, bueno, él me perdona, pero el diablo no es quien para acusar a los hijos de Dios, pero lo hace, lo hace, y nos pone entre la espada y la pared, teniendo un sumo sacerdote, que se puede compadecer de nuestras divinidades, la diferencia del sacerdocio de Cristo, al sacerdocio de los hombres, no tiene comparación iglesia, es un abismo, de comparación que hay entre los sacerdotes, del antiguo testamento, al sacerdocio de Cristo, la vida dice que una vez al año, una vez, en un año, un momento, el sumo sacerdote, podía pasar del lugar santo, al lugar santísimo, y el lugar santísimo, era, dividido del lugar santo, por un espeso pelo, cuando el sumo sacerdote, iba, a oficiar, el sacrificio, la costumbre, era, que los demás sacerdotes, le acompañaban, y la noche, antes, de esa vida, supóngase, que mañana lunes, le tocaba al sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo, esta noche, los sacerdotes, no podían dejar, que el sumo sacerdote, se durmiera, pasaban la noche entera, leyéndole la ley, el sumo sacerdote, no podía dormirse, porque, querían evitar, de que él, hiciera un sueño, profano, y a través, de ese sueño, se profanara, ante Dios, y ello, ahí, leyéndole, la ley, leyéndole, la palabra, al salir, de su casa, hacía, una reunión, de familia, ya vestido, con su vestidura, sacerdotal, y le decía, he chequeado, mi incensario, he chequeado, mi vestidura, está limpia, impecable, me voy, y no sé, si regrese, porque, se iba, a encontrar, con Dios, en el lugar, santísimo, y como, era un hombre, pecador, no sabía, si iba, regresar, otra vez, a su familia, al llegar, al templo, no sabía, pero yo, le voy a enseñar, como, el sumo, sacerdote, entraba, al lugar, santísimo, trato hecho, y hubo gente, ya viéndose, así, era que entraba, con un bebé, gateando, dice, que tenía, un incensario, tenía, un incensario, y en el incensario, era como un, no se apure, que cuando tengamos, el lugar propio, vamos a tener, dos pantallas grandes, de ambos lados, ¿verdad? Y hay uno, por ahí, que me dijo, yo dono, una, y el otro, me dijo, ya, ah, no me olvides, a mí se me olvida, lo que yo quiero, pero, cogía, el incensario, lleno de carbón, encendido, y cogía, un puñado, de incienso, y lo metía, en el incensario, era como un, un recipiente, que usaban, los sumos sacerdotes, y al estar, encendido, eso, despedía, un humo, humo, entonces, el sumo sacerdote, con el incensario, lo mecía, de esta forma, y el humo, iba subiendo, porque el humo, que, tapar, la visión, del sumo sacerdote, y comenzaba, a descerlo, y cuando ya, había, una cortina, espesa, de humo, las rodillas, del sumo sacerdote, comenzaban, a temblar, por eso, entraba, de rodillas, porque, el temor, era, tan grande, que, lo hacía, temblar, y, poco a poco, comenzaba, a levantar, el espeso, dedo, que dividía, el lugar, santo, del lugar, santísimo, poco a poco, lo iba, levantando, tenía, en su tobillo, un cordón, amarrado, y ese cordón, llegaba al templo, ese cordón, era la señal, de que, el sumo sacerdote, permanecía, vivo, porque, si había, una pajita, de pecado, en ese momento, podía morir, y si el cordón, no se movía, estaba muerto, entonces, como él, era oficial, de un culto, él se movía, y el cordón, al moverse, los demás, decían, está vivo, todavía, amén, y así, de esa forma, entraba, al lugar, santísimo, el sumo sacerdote, pero, ya cuando él sabía, que podía entrar, daba un vistazo, al mundo, de los mortales, y eso decía, por si no vuelvo, deslizaba, deslizaba hondo, esa vez, son respiro, que, a veces le salen a uno, como que son respiros, como que son lamentos, y miraba el mundo, de los mortales, daba una mirada, y luego, y luego, entraba, al lugar, santísimo, y cuando salía, era una victoria, porque salía, del lugar, santísimo, hijo, porque podía morir, era hombre pecador, y así oficiaba, el culto a Dios, el sumo sacerdote, en la antigüedad, pero, pero, iglesia, Aram no era nuestro, los hijos de Aram, mucho menos, el nuestro, se llama Jesucristo, el hijo de Dios, que traspasó los cielos, y que no, no se puede compadecer, de nuestras debilidades, la Biblia dice, que este sumo sacerdote, sabe, conoce, nuestras debilidades, este sumo sacerdote, nuestro, no tiene que despedirse, de los ángeles, ni de ninguna familia, es todo lo contrario, ese sumo sacerdote, tenía una sola vestidura, pero no fue la vestidura, que lo llevó al calvario, lo llevó al calvario, los pecados, de cada uno, de nosotros, y no se despidió, como se despedían, los sumos sacerdotes, del antiguo, testamento, el dijo, yo me voy, pero vuelvo, yo me voy, pero no quedarán solos, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros, hasta el fin, porque el sumo sacerdote, de antes, del antiguo testamento, no podía abarcar, al pueblo entero, pero el nuestro, puede abarcar, porque eso es mi presente, el sumo sacerdote, de la antigüedad, entraba al lugar santo, con miedo, pero la Biblia dice, que el sumo sacerdote, nuestro, Dios lo hizo, dueño y señor, del lugar santísimo, celestial, el sumo sacerdote, podía morir, porque era un hombre, pecador, pero la Biblia dice, que el sumo sacerdote, de la iglesia, murió una vez, pero que ya no vuelve, a morir, porque vivió, por los siglos, de los siglos, el sumo sacerdote, tenía que recibir, las ofrendas, del pueblo, pero él no podía, hacer nada, más que oficiarla, pero la Biblia dice, que el sumo sacerdote, es tuyo y mío, no recibió, animales, se dio, el mismo, para que tú y yo, pudiéramos tener, liberación del pecado, perdón del pecado, aleluya, ya no más animales, ya no más ofrenda, ya no más sacrificio, hubo uno que se ofreció, hubo uno que se dio, hubo uno que dijo, yo liberto al hombre, de sus pecados, hubo uno que dijo, yo le libro, de la condenación, hubo uno que dijo, mi sangre, la limpia, de todo pecado, aleluya, que sumo sacerdote, mientras, el sumo sacerdote, del antiguo testamento, tenía miedo, de traspasar, traspasar, el pelo, del templo, la biblia dice, que el muestro, traspasó los cielos, y se sentó, a la diestra, de su padre, aleluya, el pelo del templo, era un impedimento, el pelo del templo, le decía el hombre, hasta aquí no más, tu lugar es de ahí, para allá, no puede traspasar, porque este es un lugar, de Dios, el hombre no puede, llegar hasta aquí, había impedimento, en el pueblo, porque se creía, que en este lugar, santísimo, habitaba Dios, habitaba su presencia, y el hombre, no podía llegar a Dios, para hacerlo, tenía que agarrarse, del trabajo, de otro pecador, de otro hombre, igual a él, pero Cristo dijo, se acabaron los rudimentos, se acabaron las imposibilidades, del hombre, se acabaron las religiones, se acabaron los dogmas, se acabaron las barreras, de impedimento, la barrera de separación, hoy yo rompo, ese velo, que impide al hombre, que gana a Dios, la vida dice, que está don Cristo, en la cruz del Calvario, cuando dijo, con su mano es, de lucha, la obra, está hecha, lo que los sacerdotes, del antiguo pacto, no pudieron hacer, hoy, el sumo sacerdote, del nuevo pacto, lo hace, roto, el velo del templo, hoy, por mi poder, y era como, que Dios estaba diciendo, mi hijo lo hizo, mi hijo lo rompió, mi hijo terminó, con ese extraño, de llegar a mí, la vida dice, que el velo del templo, se rasgó, en dos, y arriba, hacia abajo, porque Dios, estaba diciendo, el sumo sacerdote, completo, lo hizo, mi hijo, quitó la barrera, que el hombre, tenía por siglos, para llegar, a mí, sin ninguna, intervención, Dios estaba diciendo, el hombre puede venir a mí, sin ayuda de nadie, Cristo rompió, esa barrera, de impedimento, que había, para llegar a Dios, ahora, usted y yo, podemos llegar, al trono, de la gracia, aleluya, sin ofrecer, una oveja, sin ofrecer, un palomito, sin ofrecer, un animal, porque el sacrificio, que había que hacer, por usted, y por mí, ya, el sumo sacerdote, el hijo de Dios, lo hizo, una vez, y para siempre, santo, sin pecados, el sumo sacerdote, de la antigüedad, tenía pecados, por eso, entraba, la presencia, de Dios, con temblor, porque decía, yo soy hombre, pecador, pero el sumo sacerdote, de la iglesia, entró al lugar, santísimo, sin pecado, porque era Dios, hombre, nuestro sumo sacerdote, no tuvo necesidad, de purificar, una oveja, de maltratar, un animal, de llevar, a una ofrenda, porque él, fue la ofrenda, que se dio, por nuestros, pecados, aleluya, 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 nada de nadie, puede impedirnos, que entremos, por la fe, al lugar santísimo, aleluya, quien puede decir, tú no puedes, quien se atreverá, a decir no, tú no tienes, paso, a Dios, nadie, porque Cristo, ya lo hizo, por ti, y lo hizo, por mí, aleluya, esto es, esto no tiene precio, lo que Cristo, hizo, por su iglesia, no tiene, precio, gracia, a mí, me cierra mi boca, nadie, porque Cristo, me abrió, perdonando, mis, pecados, aleluya, nadie, puede acusar, a los hijos, de Dios, dice la Biblia, nuestro, sumo, sacerdote, hizo posible, de que usted, y yo, pudiéramos, entrar, al lugar, de Dios, directamente, sin tener, que traer, una oveja, para sacrificarla, sin tener, que decir, pastor, presentéme, a Dios, no, 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 usted, y yo, podemos, entrar, libremente, porque, Cristo, rompió, ese impedimento, que había, de que el hombre, no podía pasar, quien le dice, a la iglesia, que hoy, ella no puede pasar, quien le impide, a la iglesia, de que del lugar, santo, brinque al lugar, santísimo, donde está, su sumo, sacerdote, quien puede impedir, eso, quien, si el que murió, fue él, quien, si el que salva, fue él, quien, si el que redimió, fue Cristo, que dejar que el diablo, nos gane terreno, acusándonos, a la pastora, le están diciendo, que no, no, hay que arrepentirse, del pecado, si Cristo viene, y nos encuentra, en pecado, nos quedamos, nos quedamos, pero hay convertidos, que se hacen víctimas, del diablo, si, se hacen víctimas, del diablo, tiene pisado, teniendo, un sumo, sacerdote, sumo, es el valor, sumo, 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 alto, sublime, dice la Biblia, que era sublime, que los cielos, más sublime, que los cielos, no hay otro, no hay otro, no lo hay, el que Dios, subida, en la cruz, del camario, por la iglesia, pudo constituirse, sumo, sacerdote, y quien me dice, a mí, que yo no sirvo, mire, a mí no hay, quien me da, mi autoestima, venga, dice, el pastor me dijo, que yo no sería, la pastora me dijo, que yo, que usted, que, que usted, que usted, que, si hay un sublime, que Dios subida, para usted, y para mí, y eso, eso me parece, poco, eso me parece, poco, que Dios, se sacó, sus entrañas, y mandó, a su único, hijo, a morir, por usted, y por mí, eso me es, poco, eso me es, poco, de que Cristo, diera su vida, por nosotros, y después, dijera, yo soy el que soy, y ahora, subo a mi padre, subo a mi Dios, y a vuestro Dios, y le digo, padre, he hecho lo que me, mandaste a hacer, a la tierra, mira, por Miguelina, por William, por mi Tania, por Carlos, por Jessica, por Alejandro, por Licea, por Rosa, por Dorcas, por el otro, y por el otro, yo morí, mira, ahí está, eso fue lo que hizo, subo a mi padre, y apuesto, voy a entregar, el trabajo, que me mandaron a hacer, y el trabajo, que Dios, mandó a Cristo, a hacer, fue salvarte a ti, y salvarte a mí, y que a veces, nos viene a la vida, tú como que eres, o como que no eres convertida, tú como que no estás profundo, y como que estás, pero ¿y qué es eso? o hay que usted no creer, lo que dice la palabra, que no tenemos un sumo sacerdote, que no se, que no se, a veces nos sentimos, tan dignos, y mal, que ni queremos, doblar la rodilla, en la casa, porque creemos, que no, merecemos, nada de Dios usted no cree lo que dice es que usted no cree que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que ese sumo sacerdote se sabe comparecer de nuestras divindades de nuestras no para reconocer para borrar los sacrificios del antiguo testamento solo cubrían imagínense que yo haga aquí una raya negra con un crayón y lo tape con este está tapado pero la raya negra está ahí eso era lo que hacían los sacrificios antes cubrían no borrar pero el sumo sacerdote es suyo y mío no cubre él borra él borra con su sangre ponte sobre tus pies alabe el nombre del señor alabele porque él es nuestro sumo sacerdote déle gracias y dígale gracias porque puedo entrar libremente al cloro de la gracia aleluya ya no no existen existen sus hijos que eran sacerdote pero nuestro sumo sacerdote vive y vive para siempre que para siempre no se engane a pulsar de la gracia no se engane a pulsar ¡Aleluya! 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 La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, es para adorarte, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo, es para adorarte, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, es para adorarte, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aleluya. Te adoro a ti. Me llamó un pastor amigo el viernes, no porque él cumplió años, sino para hablar fuera de cumpleaños. Y me dijo, yo lo felicito por su buena elección. Tiene un pastor, es un hombre de Dios, un hombre humilde, un hombre dado a las cosas de Dios. Amén. Amén. Yo no, yo no sé, yo no sé cómo, yo no se lo dije. No fui yo que lo dije. No sé cómo lo supo. Pero me llamó para felicitarlo. Y yo le dije al Señor que tenía algo por la vida. En una gaveta. Y yo le dije, yo voy a dejarme sacarlo. Amén. 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 lo vamos a entregar hoy la iglesia tiene un regalo para ti esperando de que lo conserguen yo sé que lo vas a apreciar mucho porque la verdad fue que pusimos algo nada de impobresión todo lo que nuestro corazón siente y más pero no cambió una cosa así que ponen sobre sus pies y a nombre de la iglesia yo le voy a entregar al compastor lo siguiente yo se la voy a leer dice tiene el logo de la iglesia lo único que le faltó fue nuestro lema así nos ayuda Dios pero ok dice iglesia cristiana torre fuerte entonces la iglesia cristiana torre fuerte reconoce al copastor William Ernesto Carderón por su ardua labor en la iglesia gracias por enseñarnos el amor y pasión a las cosas de Dios Josué 1.9 dado en Madisonite a los 17 días del mes de abril del 2016 es un líder serio todos tus hermanos que te amamos amén ahora donde están los líderes ya todos los presidentes todo el que tenga liderazgo en la iglesia en un ministerio pase vamos a orar por eso si pueden bajar pase pase músicos los que cantan lo pase ahora por su tío gloria a Dios pase pase vamos a orar con el copastor para que Dios para que Dios le guste cada día más amén vamos a pedir a su esposa que pase Sonia pasa aquí donde están los hijos vamos a orar por la familia entera donde está Génesis pasen mis hijos Génesis está abajo vamos a orar por la familia entera amén vamos a esperar de que de que la suban amén gloria a Dios y ven vamos a orar gloria a Dios vamos a esperar que la familia esté completita aquí y entonces oramos por él gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios con unión hermanos con unión no nos hemos despedido todavía regalme a Génesis santo 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 gloria a Dios gloria a Dios pongan las manos sobre los dedos gloria a Dios gloria a Dios extienda su mano hacia acá gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús hemos entregado a tu Hijo un reconocimiento que perece un reconocimiento que termina el tiempo lo destruirá por más que lo cuide pero el que tú le das permanece para siempre el que tú le das las tormentas de la vida no puede destruirlo el que tú le das el tiempo no lo puede destruir el que lucha vístelo vístelo de la vida en el nombre de Jesús que ninguna arma cortada contra ti prospera que ninguna lengua mentirosa que se hace para ensuciar lo que Dios limpió no prospera que toda mano que se levante para destruirte y destruir tu familia no pueda prosperar que toda intención diabólica que se levante para destruir tu ministerio tu vida tu familia no prospere en el nombre de Jesús que en todo momento de desánimo que quiera venir a tu vida para destruirte no prospere no prospere que no prospere que no lucha que no prospere que haya paz que haya comprensión que haya comunicación aleluya señor que nunca nunca de apartes de ellos engrandece su glisterio extiende sus estados ensaya su territorio en el nombre poderoso de Jesús y déjanoslo por mucho tiempo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre que hace huir a mi hijo nombre que hace temblar el infierno el infierno nombre que disipa la oscuridad en ese nombre podemos ases bajo bajo ese nombre podemos vallar sobre ellos vallar alrededor de ellos que la sangre de Cristo que la sangre del Cordero Pascual la sangre de Jesucristo descubra ahora descubra ahora descubra descubra libre de contaminación libre del pecado Espíritu Santo ayúdame a gener ayúdame a pedir como viene en esta hora oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria alamado es el nombre del Señor aleluya 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 camarada camarada hay refuerzo y nuestro es el triunfo aleluya ayúdame a pedir como tu piel en esta hora oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria alamado es el nombre del Señor aleluya 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 Señor aleluya 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 gracias por esta familia gracias 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 por su herposa gracias 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 por sus hijos gracias en el nombre de Jesús aleluya 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 gracias y gracias ¿Quién irá? Aguiendo a mí Dándome y con mi destino A una de amor Para la humanidad ¿Quién irá? Asumo ese reto Me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Que mirar esas notas Y me uno a la causa Que mirar esas notas Y me uno a la voz Hombre, este valor Necesita Dios Hombre, este valor Descansado Hombre, este valor Que cumplan promesas Que gira la ruta trazada Por la mirada en su Salvador Hombre, este valor Hombre, este valor Que felicita Dios Hombre, este valor Hombre, este valor Que felicita Dios Hombre, este valor 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 Que siga la ruta trazada Hombre, este valor Hombre, este valor Hombre, este valor ¡Gracias! 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 Y yo le digo, bueno, haz de mí lo que tú quieras. Y yo le bendiga esta noche. 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 Y yo le bendiga esta noche.